Ya estamos de regreso aquí en el estudio de primer plano para hablar de un pequeño homenaje a Cobresal que salió campeón este año, pero hoy día vamos a conversar de un tema poquito muy contingente y que a nosotros nos gusta mucho. Y un aplauso inmediato para Patricia López que está acá con nosotros. Pati quiere ser mamá. El reloj biológico dice que la está pillando, no tiene pareja. La sorpresa la dio ahorita a López Alacua cuando dijo que él donaría sus espermios para que Pati fuera madre. Tenemos un completo informe y volvemos a conversar con él. Me imagino feliz, dichosa. Ah, regalón y ahora. Yo me siento frustrado en eso porque aunque salga ahora el matrimonio igualitario y todo, yo ya no quiero ser el abuelo de la persona. El hecho de que el otro sea gay para mí no es ningún impedimento. Si la Pati López quiere, yo si puedo ayudar, la ayudo. Me gusta que estamos mal en este país, weón. Con otra persona, pero con ítalo no. Le va a salir feo. La maternidad es sin duda una de las experiencias más bellas que las mujeres pueden experimentar. Es amar más allá de lo imaginable. Y ustedes, las que son madres, lo saben. Y entre las que aún no lo son, muchas anhelan esta experiencia. Tal como lo quiere hacer la actriz nacional Patricia López. Mujer que días atrás hizo público sus ganas de tener un hijo, pero a través de la inseminación artificial. Método que hoy en día es una de las alternativas más modernas para cumplir tan anhelado sueño. Lo voy a cumplir. Sí, sí, eso está fuera de discusión. Ahora, ¿cómo es el desafío, no? Estas declaraciones cargadas de sentimientos son las que reflejan las ganas que tiene la actriz de ser madre. Ella, sin duda, en la primera década del nuevo milenio, se convirtió en la gran bomba sexy de las teleseries. Con su belleza, logró conquistar a más de un galán. Pero hoy, a sus 37 años, asume su absoluta soltería. Yo viví relaciones intensas, bonitas, bonitos romances. Pero básicamente mi foco, por una cuestión personal, ha sido el trabajo. Yo me siento muy vulnerable siendo actriz en Chile. Me siento a veces muy vulnerada también. No me siento segura. Y por eso también mi decisión se ha demorado un montón, porque mi foco ha estado en ser independiente, tener mi patrimonio y no depender de nadie. Ni siquiera del compañero con el que yo quiera tener mi vida. O sea, yo soy muy independiente económicamente hablando. Patti López busca padre natural o artificial. Patti López podría ir a un banco de esperma para ser mamá. Muchas mujeres que nos hemos dedicado a trabajar, más que nada a generar nuestro patrimonio, a desarrollarnos profesionalmente. Nos vemos en esta encrucijada que ya el reloj biológico se acerca. Y muchas no tenemos parejas. Y bueno, ¿qué se hace con el deseo de ser mamá? Es una pregunta normal, lógica. Y frente a esa pregunta he buscado respuestas. Y una de esas respuestas son los bancos, los bancos de espermio, los donantes, el tema de los donantes. Yo tengo mi opinión al respecto, tengo mis juicios al respecto también. Y bueno, el tiempo dirá lo que va a suceder, ¿no? Pero claramente es una alternativa que se viene practicando hace años en todo el mundo. Y está bueno ponerla en el tapete, ¿no? Es así como la puerta de la maternidad se comienza a abrir para esta bella mujer. Alternativa que muchos se cuestionarán, porque está claro que hombres no le deben de faltar. Tema que Pati no dudó en explicar. Pero si en un plano mediante conoces a alguien, llega un hombre a tu vida... Hola, ¿quieres tener un hijo? No puedo. Estoy frita, estoy frita. Pero en una vez pasa un añito y... Y después se me dice, no, pucha, he perdido un año. Si ya no puedo perder tiempo. Si eso es lo divertido. Si yo de esto haría como una especie de serie cómica. Tengo 37 años. Cada año que pasa dicen que uno pierde la posibilidad de embarazarse, los riesgos aumentan, qué sé yo. No tengo tiempo para estar pinchando y flirteando con los chiquillos y esperar un año, dos años. Oye, no, usted dice, papá, no. Ah, pucha, tengo 39 horas. No, hay que hacer la corte, pam, pam, vino, vino. Si bien se necesitan dos para ser padres, hoy en día la ciencia permite tomar decisiones de forma individual. Tal vez no tan asequible para muchos debido a su costo, pero científicamente comprobada su efectividad. Para hacer las inseminaciones uterinas que es el tratamiento más simple, el requisito también es que sus trompas uterinas estén sanas y permeables. Que no haya tenido infecciones ginecológicas, ni embarazos tubarios previos, ni operaciones de las trompas. Si vamos de lo más simple a lo más complejo, la inseminación uterina es lo más barato. Hay que considerar las muestras de semen de donante, que los valores fluctúan más o menos. Entre 500 mil pesos, un millón de pesos, importar las muestras. También hay que considerar la inseminación uterina propiamente tal que los valores varían. Aquí en nuestro centro es de 140 mil pesos la inseminación uterina, pero en otras partes puede ser 200, 300 mil pesos. Si realizamos la suma, el costo de este tratamiento bordearía aproximadamente los 3 millones y medio de pesos. Nos guste o no, el sueño de la maternidad tiene su precio. Me imagino feliz, dichosa, regalón y ahora. Nada, es que lo deseo tanto y lo quiero tanto que me imagino puras cosas lindas, la verdad. Me imagino puras cosas lindas, la verdad. Pero en el fondo yo creo que voy a ser una mamá súper moderna. O sea, voy a empoderar a mi hijo o hija de todas sus facultades para que él o ella pueda tomar sus propias decisiones. Ante las ganas de la actriz de ser madre, aparece un particular candidato como posible donante de la inseminación. Yo no sé si estaré muy viejo, Patti López, pero yo me ofrezco. ¡Para bueno, perfecto! ¡Listo! Sí, porque yo tengo varias amigas que quisieron tener hijos y tuvieron hijos y los hijos hoy no le piden ninguna explicación. Los quieren y yo he visto que realmente cuando una mujer quiere tener un hijo se preocupa para siempre de ese hijo y lo quiere mucho y es una cuestión de amor. Aunque parezca peculiar, Ita lo habló con el corazón. Al menos así lo demostró al momento de conversar con nosotros, revelando una de las mayores frustraciones de su vida, ser padre. Yo me siento frustrado en eso porque aunque salga ahora el matrimonio igualitario y todo, yo ya no quiero ser el abuelo de la persona. Pero para la gente que es más joven y para las uniones siempre va a hacer falta esto del hijo o la hija, sacar a alguien de un hogar. Que yo no digo que no los quieran ahí, pero no es lo mismo. No es lo mismo de tener familia, de tener tu pieza, tu casa, tíos y qué sé yo. O sea, lo que necesita cualquier persona, que es un núcleo y que esté atrás. O sea, que sepa que si le va mal va a haber alguien que lo va a ayudar y sin cobrarle nada, sino que por puro amor. Sin embargo, el periodista nos confesó una historia en la cual el rol de padre lo intentó cumplir contra viento y marea. Ponga atención. Yo conozco a muchas madres solteras. Una tiene una hija que durante un tiempo me decía papá y que yo lo acepté e iba a comprar los útiles de colegio con ella y todos tenemos una linda relación. Pero ella nunca preguntó por el papá porque sabía que no tenía, sabía que yo no era. Pero ella me eligió a mí y yo feliz. Pero ella me eligió a mí y yo feliz. En un momento a todos los hombres le decía papá a ella y corría. Entonces alguien le dijo, no, pues no pueden ser todos tus papás, tú tienes que elegir a alguien. Y ella me siguió diciendo a mí, papá, tenía como tres años. Es una relación preciosa. Una emotiva experiencia que marcó a Ítalo y que ahora le gustaría revivir, ya sea con Pati u otra mujer. Yo creo que es una cosa de amor. Yo por eso dije, si la Pati López quiere, yo si puedo ayudar, la ayudo. O sea, gratis, porque no voy a cobrar por eso ni nada. Sino que yo dije, bueno, no sé si estaré muy viejo, pero yo entiendo lo que quiere la Pati López. Fue por esta rápida respuesta del periodista que le consultamos a Patricia. ¿Qué le parece este gesto del crítico de cine? Primero lo encuentro lindo, lo encuentro lindo, me halaga y lo agradezco. Primero que todo. Segundo, bueno, yo tendré la posibilidad de hablar con él, espero. Ahora con respecto a, entrando ya más hablando en serio, a la posibilidad de un donante no anónimo, pero el hecho de que el otro sea gay para mí no es ningún impedimento. Nunca. No cierro las puertas. Creo que pueden ser excelentes padres. O sea, puede haber una tremenda sorpresa ahí. Y bueno, tener un hijo con un hombre gay también te ahorra los celos, las peleas de pareja, en fin. O sea, me parece una aritmética muy entretenida. Hoy, el gran temor de Patricia López pareciera ser nada menos que el paso del tiempo. Pero estás en una etapa en donde la decisión puede llegar pronto. Me gustaría, sí. Yo creo que es un tema que no hay que dilatar mucho más. Compártanonos este método para lograr una familia y ser feliz. Es cosa de cada uno. María, si lo que le haya comentado de que quiere ser mamá a toda costa, allí te lo pasa el agua. Bueno, fue como, comentó de que sería como un donador de esos pernos. Perdón. Estamos mal en este país, güey. Me parece que para ser feliz no hay edad. Para realizarse como persona tampoco hay límite de edad. Me parece muy bien. Me parece muy bien. No, no, no. Con Ítalo no. Con otra persona, pero con Ítalo no. Le va a salir feo. Le va a salir feo. Y si bien para la mujer el avanzar de los años complica la maternidad, para el hombre no. Así que Ítalo, a ponerle bueno nomás. Cuando hablamos de familia, nuestra mente se llena de buenos pensamientos. El corazón se infla de amor, sabiendo que es lo mejor que podemos tener en la vida. Una experiencia única que Pati e Ítalo buscan en sus vidas. Y que sin duda viene llena de felicidad. Ahí está el informe de Pancho Custillo sobre este anhelo de Pati de querer ser mamá. Y al mismo tiempo Ítalo. Bienvenido, Ítalo. Bienvenido, Patricio. ¿Lo van a hacer ahora? Por primera vez. Por primera vez juntos, ¿no? Podemos. Para dejarlo solos. Después de esta situación. Ítalo dijo hoy día en el SQP que íbamos a tener una cama nosotros. Y vamos a... Entonces, ¿cómo se... Esta situación de que... No sé si vaya a ocurrir en realidad. Pero lo cierto es que que una mujer diga, quiero ser madre, no me importa cómo. Y un hombre homosexual diga, yo, yo, yo lo hago, yo ayudo, yo colaboro. Es la nueva familia chilena. O sea, primero que todo, yo tenía muchas ganas de hablar contigo personalmente. Porque yo me enteré... Por la prensa. Por la prensa. Igual que la presidenta. Igual que la presidenta, pero yo hablo más rápido. Hablar. Sí. Y sí, pues quería agradecerte y abrazarte. Me pareció un gesto lindo y me siento honrada. Realmente. No, no, no. No hay nada que agradecerte. Pero es verdad. Primero, nosotros fuimos muy buenos compañeros de trabajo en un programa. Lo pasamos muy bien en Noche de Juegos. Nos besamos. Nos besamos apasionadamente. Apasionadamente. Y fue una agradable sensación. Tú eres una mujer muy bella, sensible, inteligente. Claro. Así que para mí es un honor ofrecerme para tan linda misión. Bueno, yo tengo varias amigas que son madres solteras y yo las he visto con qué amor lo hacen. Y por eso yo creo que es algo realmente de amor, de querer, de... Más allá de cualquier tipo de pensamiento o creencia. Sí, yo creo que eso te entiendo perfectamente porque yo ahí contaba lo que me había pasado con Verónica y con la Pati, que es una madre soltera. Y que la Verónica me dice, papá, y ha sido preciosa. Bueno, tienes eso. Qué bonito. Sí. Entonces, yo te entiendo perfectamente y sé que tú lucharías y que serías estupenda mamá. Gracias. Lo sé. Lo que a mí me honra es eso, que yo sentí que el ofrecimiento de Ítalo tiene que ver con que él supone que yo podría ser una buena mamá. Porque tampoco es llegar y ofrecerse, ¿no? Sí, ¿no? O sea, uno espera algún tipo de garantías al respecto, ¿no? Sí, no. A cualquiera no me hubiera ofrecido, pero yo te conozco y yo sé que tú serías una muy buena mamá que te preocuparías. Y, mira, uno en la vida, y a mí a través de los años me ha tocado ver a papás tan malos, tan malos padres, que a la primera echan al hijo de la casa o cuando sabían que era homosexual y no hicieron nada por amarlos, por ayudarlos, por entenderlos, por entender que no son los dueños de los hijos, sino que son para orientarlos, para ayudarlos. También conozco otros que fueron muy buenos, como mis padres, que fueron excelentes. Entonces, yo hacía una ecuación de todo eso y siempre he llegado a la conclusión de que no hay nada mejor que la persona que quiere algo. Porque esa persona, racionalmente, va a entender que el amor es mucho más importante, que eso es lo que hace crecer y lo que haría una sociedad mejor. Y que siempre, pase lo que pase, vas a querer a ese hijo o a esa hija. Y vas a tratar de solucionarle las cosas y no echarlo de la casa a la primera o otras cosas que hacen. ¿Siempre quisiste ser papá y tal? Sí. ¿Te lo planteaste en algún momento? Siempre. ¿Con Patricio lo conversaron alguna vez? Sí, nosotros habríamos adoptado felices y habríamos tenido, derivamos en los perritos que tuvimos ocho en un momento. ¿Qué injusto es eso en este país? Entonces, es muy injusto y es injusto sobre todo para quienes esperan ser adoptados. Es un horror. Entonces, ponen tantas trabas y tantos problemas que yo no entiendo, nunca he entendido esa parte. Porque eso es un acto de amor y si alguien quiere adoptar es porque lo va a ayudar, lo va a querer, va a tratar de que lo pase bien. Entonces, no entiendo eso. Yo tampoco, lo encuentro injusto y espero que eso cambie pronto. Pati, me imagino que en algún momento uno también como mujer dice, voy a ser mamá, el mismo caso de Ítalo, y si adopto, pero en Chile tampoco serías la última de la fila. La última de la fila. Parejas chilenas heterosexuales, luego las extranjeras y después las mujeres solteras y por lo general se pueden adoptar hijos sobre los cinco años. Pero Pati, ¿esta es una decisión que tú ya has tomado? ¿Es un diálogo con la sociedad? ¿Es un deseo o una decisión? ¿Es un deseo? Yo creo que, es que la verdad yo, existen los milagros dicen, pero siendo bien concreta y con los pies bien puestos en la tierra y haciéndome responsable de mi deseo, cumplo 38, ¿podría crear una relación de confianza y encontrar a un otro que quiera cumplir el mismo sueño que yo en un año? Es como, quizá para eso tengo tiempo. A la mujer el reloj nos da fuerte. Claro, quizá para encontrar una pareja tengo mucho tiempo, mucho tiempo, toda la vida para encontrar a ese partner que todas queremos, pero para ser mamá no es tanto tiempo, entonces he tenido que ponerme a investigar, claramente. Cuando Ítalo hace este ofrecimiento espontáneo en el SQP, ¿te pasó algo? Yo sé que tú lo acompañas todos los días a Ítalo Pato. Pero, ¿dijiste así como... No, 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 para nada. ¿O te hizo sentido? Me emociona lo que le pasa a la pati, me emociona lo que le pasó a Ítalo. Cuando, yo no he tenido una vida fácil, ¿ya? Entonces, cuando tú te das cuenta que en Chile, para sacar licencia tienes que tener 18 años y pasar un examen muy difícil ahora, para cazar y pescar también, para entrar a la universidad tienes que dar una prueba, pero cualquier imbécil puede ser papá, cualquier idiota puede ser papá. Y ustedes tienen un programa que se llama La Jueza, donde se habla de eso, y hay gallos que pelean por darle 25 mil pesos mensuales a un hijo, como pensión alimenticia. Entonces, cuando tú ves eso, y tú ves el deseo de Pati, porque fue un deseo sincero, y fue bonito decirlo, es fuerte decirlo públicamente. No estamos acostumbrados a ese tipo de bofetajes en la cara. Y después Ítalo dice que él también se ofrece, y tú dices, poxa, qué frustrante debe ser para una persona inteligente. Voy a hablar de algo que también es difícil, los medios económicos para criar un hijo, en que él los tiene. Entonces tú dices, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué te frenan? Entonces me emocionó, o sea, creo que es bonito, creo que es bonito que el tema se hable, creo que abre más puertas que las que cierra, y que ojalá en algún futuro cercano eso pase para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo sé que la Pati está hasta un poco cansada de hablar de este tema, y yo le decía, la entiendo, pero lo cierto es que se abre una discusión y un debate que yo te agradezco en lo personal que esté aquí, porque ¿cuántas mujeres tienen 38, 39, 36, 35 años? Y también quieren lo mismo, y no ven todas las alternativas, todo el abanico de posibilidades que hay en un país como este, en el que uno tiene que rebuscarse las para ser madre, si es que es soltera o si es homosexual. Pero que sí, además yo creo que aquí hay un punto también, Pati, que tiene que decir que hay muchas mujeres independientes, solas, que quieren ser madre, hacer esto que tu sueño, digamos, es carísimo además, tampoco es llegar y planteárselo para muchas mujeres que económicamente no... Sí, tampoco es tan asequible para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, tiene varias aristas que son buenas a conversar y tocar, pero Ítalo, tu sueño ha sido, yo creo, ser padre, ¿no? Lo hemos escuchado, tú decías frustrado, lo hemos escuchado en tema a lo largo de la historia, hablarnos un poquito de eso. ¿De verdad que te gustaría concretar algo así? Sí, claro, es verdad. Yo creo que no hay mejor proyección que a través de un hijo y sensación de que realmente has hecho algo que vale la pena. Yo creo que educar a alguien, orientar y guiar para que la persona sea libre, pero tenga las armas para ser feliz, para conseguir lo que él quiere, para que se dé cuenta que la vida es hartas cosas y que te da las posibilidades de un montón de cosas, de estudiar, de aprovechar, de conocer, de saber, de vivir libremente bajo lo que tú piensas y lo que eres, no forzarte a hacer algo que no eres porque la sociedad te esté obligando, sino que entender de que cada persona es una realidad distinta y que tiene derecho a ser feliz, a entender el mundo a su manera, ver los colores, las flores, despertarse en la mañana, pero estar seguro, seguro de tener a alguien atrás que lo va a ayudar desinteresadamente. Yo veo así lo de los padres. ¿Y ustedes nunca pensaron, no sé, casarse en otro país, adoptar como...? No, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Se complicaba mucho todo? En otro país no, ¿por qué? O sea, yo creo que había que luchar para que sucediera en Chile y por eso que yo estaba tan emocionada en la alfombra roja porque me di cuenta que la gente se la estaba jugando sin doble estándar porque fuéramos todos iguales en este país y que era más allá de nosotros dos, sino que iba en relación a la otra gente que es distinta y que somos minoría. Pero la gente se la jugó bien porque ahí había de todas las edades, de todas las clases sociales y todos parecían uno solo. Entonces, me pareció estupendo que la gente en Chile entendiera. Lo entiende. ¿Y como que las políticas...? Básicamente te quiero agradecer. Solo una cosa, Ítalo. Porque creo que estamos criando nuevas generaciones y en la medida en que uno construye un discurso diferente, los hijos lo entienden así. En la medida en que nuestros hijos entiendan que se trata de amor, que la gente se enamora de otra persona, que no pasa por la sábana, estamos criando niños más empáticos, que ya no les sorprende nada. Sin la sano ni más libre. Fulano por la realidad con fulano, porque están enamorados. Lógico. Punto final. Nuevos discursos para una sociedad. Mejor un aplauso para esta historia. No se vayan, no se vayan, porque hay gente que no puede encontrar pega en la televisión mucho en el Día del Trabajo. Hay gente que les fue increíble el 2014. Y en el Día del Trabajo están sin pega. Mire este informe y volvemos de ahí medio. Cuando yo era chiquitita era pobre, pobre, pobre. Hoy día no voy todos los días a restaurantes como antes. Cocino más. Me puse bien triste, caí como en un pozo un poquito oscuro, un poquito como de depre. Pero sin duda influye, porque te golpea en un presupuesto que tenés mensual para administrar la casa. Yo creo que el secreto es ser austero. Cuando estás en el canal, se será multimillonario. Los sueldos para los rostros de televisión son bastante altos, pero este 2015 hay varios que se quedaron sin esos suculentos contratos y hoy viven de distintos pitutos o simplemente de los ahorros que tienen. ¿Sabe usted quiénes son los cesantes de la televisión? ¿Se imagina cuánto ganaban el año pasado y cuánto reciben ahora? ¿Cómo ha cambiado su vida sin un salario con más de seis ceros? Póngase cómodo, porque en el siguiente reportaje nos metimos en la billetera de distintos famosos y nos enteramos de su presente lejos de los millones. Jean-Philippe Fletón lleva más de dos meses sin contrato por una supuesta mala negociación de su manager que fue fuera de la red y hoy vive solo en la radio. Hola amigos, soy Jean-Philippe y los quiero invitar a todos a que sintonicen a partir de las 18 horas el primer capítulo de Radar Rock & Pop por la 94.1. El ex-CQC, solo por ser animador de Mentiras Verdaderas, recibía cuatro millones de pesos mensuales, sueldo que hoy ya no tiene y que ha provocado que se aprieta el cinturón, como él mismo nos cuenta. Sí, pues influye. Por suerte tengo mi trabajo en la radio también, pero sin duda influye, pues te golpea en un presupuesto que tení mensual para administrar la casa. Pero hasta el momento no ha sido nada dramático y tomando en consideración gente que queda sin pega durante mucho tiempo, en nada, ¿cachai? Eso sí que yo creo que es mucho más fuerte. Dejar de recibir cuatro millones de pesos al mes le generó un cambio drástico, pero menos mal que el rubio animador fue bien precavido y tenía sus ahorritos, a pesar de que ahora se los esté gastando. Pero sí, efectivamente, uno se resiente en un aspecto. Es igual un punto, la plata que tení ahorrada, gastártela ahora en vivir, ¿o no? Pero es que para eso ahorra uno, ¿cachai? Como que en definitiva estos negocios como la televisión son siempre súper inestables y en algún momento uno puede estar en un lugar, después al día siguiente en otro, entonces yo siempre he trabajado con esa mentalidad de las vacas flacas. Mira Javier Acevedo en la gala, el festival de viña de este año. Ahí está Javiera Acevedo con su pareja, José Martínez, que son cololos oficiales, por primera vez desfilan juntos. Linda, linda, pero no todo lo que brilla es oro, pues durante un buen tiempo la rubia trabajó en TVN, en Jugados y Apuesto por Ti. ¿Y sabe qué? Por capítulo recibía cerca de un millón de pesos. O sea, cuatro capítulos mensuales y en su cuenta corriente habían cuatro milloncitos. Yo antes tenía un closet cerdo y me seguía comprando cosas. Hoy día no lo hago y digo, ¿qué onda? ¿Cómo pude? Era una locura, era una enfermedad, ¿cachai? De gastar, gastar, gastar. Que si tenía ahí diez, gastaba ahí la mitad. Y hoy día es como lo mismo y no gasto en cosas que ya tengo. Antes como que me compraba seis blue jeans de todos los colores distintos. Hoy día digo, no, me voy a comprar un sillón que hace tiempo tengo ganas de comprarme, bla, 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 etc. Y ahora se preguntará usted, solo está en la radio la clave y gana mensualmente lo que ganaba en un día de grabación. O sea, cerca de un millón de pesos. ¿Cómo seguir manteniéndose con ese dinero si estaba acostumbrada a ganar mucho más? Mire lo que nos contó, porque es realmente impactante el cambio de vida que ha tenido la actriz. Hoy día no voy todos los días a restaurantes como antes. Cocino más, estoy más en la casa. Ya no estoy en el tenis, aquí, allá, en todo. Estoy en un gimnasio, ¿cachai? Como me trato de conseguir cosas como, oye, pero onda, mucho canje también. Como yo te hago esto y tú me das lo otro. Como un poquito como el trueque, como funcionaba antes. Y me encanta, como que en el fondo sepan de tu, de repente, amigo peluquero. Hoy día no me gasto las lucas que me gastaba en la peluquería que iba. Y quien fue bien precavida es María Luisa Cordero. La psiquiatra lleva poco menos de un año fuera de bienvenidos. Y ya no recibe los cerca de tres millones de pesos por ser panelista. Y yo creí que esto le afectaría, pero mire lo que me comentó. ¿Qué jubilación saco yo? Un millón cien mil pesos. O sea que mis colegas de mi generación por AFP reciben quinientos mil pesos. Entonces ya parto yo con un colchoncito. Después tengo mi peguita en la radio, que me pagan bastante bien. Y esta. Entonces yo soy una persona que estoy en el percentil platudo de Chile, todavía. Ahora, cuando estaba en el canal 3, era multimillonario. Harta plata mensual. Y eso no es todo, pues además de la pensión que recibe, tiene dinero guardado. Más vale pájaro en mano que cien volando, dicen por ahí. Unos vales vistas bien gordiflones, con las indomables, que gané como 40 millones en las indomables. Y después yo me gané otros milloncitos más cuando seguí, somos amigas, no somos amigas. Más lo que gané con Don Andrón. O sea, a diferencia de otro... Al revés, o sea, al revés, yo tengo esa plata reservada porque Dios no lo quiera, porque de repente yo me enfermo y no puedo venir a decirganme los buenos y no puedo ir a la radio. Entonces yo saco mis malcitos, vistas que los tengo criando guaguitas. En el banco, no en ninguna, en un fondo mutuo ni cosas raras. Menos mal que aún hay gente que cuida su plata y que sabe que la televisión es inestable. Sí, pues, si un día hay dinero, fama, éxito y al otro, bueno, solo recuerdos. De hecho, en el mundo actoral, hay veces que no se pasa nada de bien. Yo tenía en mi cabeza el nombre de Alonso Quintero, pues quedó sin contrato en Canal 13 y quise preguntarle a un colega, Álvaro Gómez. Y miren lo que me confidenció. Sí, cuesta. A mí yo debo reconocer que a título personal, alguna vez, cuando llegaba, no sé, tres años, mis tres primeros años haciendo teleseries, cuando me pasó algo similar, lo pasé bien mal, bien mal, ¿cachai? Como que me puse bien triste, caí como en un pozo un poquito oscuro, un poquito como de depre. Hoy en día ya lo son de otra manera, ¿cachai? Hoy en día nada, estoy metido en otros proyectos. Pucha, Alvarito, que lasta lo que te pasó cuando te quedaste sin contrato. Pero al parecer la vida en televisión es así. A veces hasta arriba y otras abajo. Siempre es bueno ser precavido y tener un pocito que vaya ahorrando, ya sea que sea en un fondo mutuo, invertir en acciones, las propiedades son muy buenas. Yo creo que por ahí eso es lo que tenéis que hacer, ¿cachai? Pero siempre es bueno ahorrar, siempre. Todo el mundo deberá ahorrar. Y Scarlett Cárdenas es otro caso de cesantes en la televisión, quien durante 17 años trabajó en TVN. Pero hubo un conflicto de interés. Le pidieron que dejara la radio y ella se negó. Entonces se tuvo que ir del canal estatal y dejó de recibir unos buenos milloncitos. Y ahora solo vive la radio bio bio. Cuando yo era chiquitita era pobre, pobre, pobre. Después de grandes, gracias a los estudios, logré hartas cosas que desde mi humildad no hubieran sido posibles. Tuve muchas carencias, pero hoy día puedo decir que tengo una suerte enorme. Y que sí, fui súper previsora. Y siempre pensé en que estos momentos así como de bonanza económica o de suerte del aspecto laboral no son eternos. Siempre re-pensando en eso. Y hoy día puedo decir con mucho orgullo además, por mi origen, que sí, que tengo la tranquilidad de vivir bien. Y que en ese sentido soy una agradecida de la vida. Menos mal, ella es cuidadosa y sigue ganando relativamente bien. Pero cómo debe costar dejar de recibir de un minuto a otro un sueldo millonario. Cómo cambian las prioridades. Aunque hay algunos que aseguran estar mucho mejor que antes. Raquel Argandoña, también en TVN, recibía 5 millones de pesos por el Buenos Días a Todos, contrato que se terminó en febrero del 2014 y 6 millones de pesos por un estelar que nunca fue, hasta diciembre del mismo año. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora nada pues. Raquel vive de sus propiedades, de uno que otro pitutito. Y le cuento que la quintrala, según dice, no está ni preocupada. Muy bien, muy cómoda, muy contenta. Y bien, se cumple el ciclo y perfecto. He viajado durante el año harto y me gusta viajar. No, ningún drama ni tampoco me amargo por no estar en la televisión. No, estoy muy contenta. Así cualquiera querría estar cesante, ¿eh? Pero, claramente hay muchos que no les causa ninguna gracia dejar la televisión. Eso le sucedió a Fernando Solavarrieta, quien no llegó a acuerdo con TVN y habría dejado de percibir 16 millones de pesos. Sí, como escuchó, 16 millones de pesos. Un sueldazo el comentarista deportivo que ahora debe vivir con solo un millón y medio que recibiría por Fox Sport. Bueno, yo llegué a Santiago ahorrándome los 100 pesos que costaba la micro en esa época y lo puedo seguir haciendo. No estoy en esas condiciones ni remotamente. Estoy trabajando, estoy en Fox, mi mujer trabaja, estamos bien. Gracias a Dios hago eventos, hago pitutos. Entonces, no, 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 no es un problema. Pero la verdad es que no, uno se tiene que ajustar a la realidad en la que uno vive, no creo que sea un mayor problema eso. ¿Se imagina dejar de recibir 14 millones y medio de pesos? ¿Cómo debe cambiar todo? Desde el lujoso auto, la casa, los viajes, todo. Sí, pues, sí, 14 palitos no es cualquier cosa. Y quizás eso es lo que más le cuesta dejar de la televisión. Lo que pasa, Conti, es que uno no escapa a la realidad de las personas. Porque además, seamos claros, o sea, la televisión es una industria que paga bien, pero no hay millonarios aquí adentro. No es como en Hollywood que hace una película y quedas listo para el resto de tu vida. O trabajas en la televisión americana y quedas listo con un par de años de contrato. No, esto no es así. Así que, nada, uno tiene que, como todas las personas de Chile que dejan de tener un ingreso, ajustarse como corresponde. Y hasta que uno pueda y si no, después, bueno, empezar a tomar medidas un poco más importantes. Yo estoy recién empezando. Espero que no tenga que llegar a tomar esas medidas. Porque, claro, hay sueldos que son un sueño, pero otros que son un poco más bajos. Pero que igualmente afectan al rostro en cuestión. Felipe Bello en diciembre se despidió del Fred para dedicarse a sus proyectos personales. Pero el pececillo asegura ser un hombre austero, sin grandes gastos. Por lo que los casi cuatro millones de pesos mensuales que recibía no le han dolido tanto. Sí, yo me la arreglo igual. Yo me la arreglo y afortunadamente tengo ingresos. Yo tengo ingresos por otros lados. Es que aparte no tengo gasto, pero no me compro gasto en ropa, no salgo. Porque mi trabajo es salir a los shows y el resto de mi familia trabaja. Así que no tengo que, no paso plata a nadie. Ya me compré una casita. Tengo un autito. Claro, Felipe decidió solito, solito retirarse a la televisión para dedicarse a sus stand-up comedy. A Bello solo quería hacer reír, viajar por distintas partes de Chile y el mundo con su humor sin tener un trabajo fijo. Y según sabemos, no le ha ido nada de mal, pero estaría ganando cerca de dos millones de pesos, casi la mitad de su sueldo en la red, aunque a él ni siquiera le importa. Y bueno, sí, obviamente que hay que trabajar harto para ganar menos de lo que se ganaba en televisión. Pero hay más tiempo. Yo en mi caso tengo más tiempo libre. Entonces es mejor eso. El secreto es ser austero, es ser austero, no gastar. Y si no gastas, finalmente tienes menos responsabilidades. Así lo he hecho yo, sin gastar. No es necesario, creo yo, darse lujo, porque no necesariamente el lujo es sinónimo de bienestar y de pasarlo bien. Debo felicitar al pececillo, porque cree en la austeridad y en vivir con lo justo y necesario. Y por estos días, los rostros de nuestra pantalla chica poco y nada conocen eso. De hecho, la mayoría de los que han salido en la televisión reconocen que hay que ahorrar, invertir y ser precavido, porque la pantalla no dura para siempre. Hay que invertir cuando uno tiene y entender y tener súper claro que no todos los meses vas a ganar 14 millones, ni todos los meses vas a ganar uno, ni cero. Hay que saber administrarse, que eso lamentablemente no muchos lo saben, pero tanto pasa en el medio artístico como en el fútbol y en todos lados, que reciben sumas muy grandes de plata y de repente no. Entonces hay que saber administrarse, no hay que ser solo una cara bonita. Bueno, por eso también hay que ser inteligente y no volverse loco cuando uno tiene un sueldo de esa proporción y poder ahorrar. Es súper importante, yo en mi caso también siempre he ahorrado cuando he ganado un poco más de lucas, ahorro, no sé, buscar y de meterlos en fondos mutuos, cosa que te genere un poco más de plata para cuando vengan estas épocas de vacas flacas poder tener esos ahorritos y vivir de esos si es que no tenés nada más, cachai. Y así la lista suma y sigue, pues son varios los famosillos que este 2015 no tienen esos jugosos contratos en televisión y deben vivir de sus ahorros o de uno que otro pituto. Estoy ganando más plata que nunca. Pamela Giles, por ejemplo, tras su salida de la red, se dedicó a escribir en su página web y por ese medio quiere ganar dinero. Sí, o sea, económicamente no digamos que ha sido ningún tipo de problema, al contrario, como te digo, en una ida a un estelar uno gana un semestre de sueldo de la red, entonces es muy lamentable. No, es que yo nací rica cuando tenía. ¿Nunca has tenido un problema, nunca has preocupado de ahorrar? Muy probablemente no lo tenga, no va por ahí mi problema. Pero todos sabemos que una página web no deja los casi dos millones de pesos mensuales que ganaba como panelista de intrusos. ¡Qué sueldazos! Cuando me puse a investigar sobre cuánto ganaban y cuánto ganan ahora, quede sorprendida por decirlo menos. Es que, ¿qué hacen con tanta plata? ¿Cómo hay gente que gana tanto dinero? Yo armé con lo que vivo ganando, una productora, hago cosas para compañía, yo tengo otras pegas. Mira, siempre me dijo, mi mamá me dijo, la televisión es un hobby. ¿Ves qué bonito? Mamá me lo dijo, gracias mamá, te amo mucho. La televisión es un hobby y yo me lo tomo súper en serio, porque lo amo. Yo trabajo desde el amor en la televisión, no desde la plata, que ese es mi rollo. No sé, hay que cuidar un poquito la plata cuando está. O hay que pensar en dónde estás. Cuando la televisión depende de otra persona, la televisión depende de otras personas, no depende de ti. Bueno, aunque eso era en el pasado, porque la mayoría de los rostros que he mencionado hoy ya no tienen esos frondosos cheques y han tenido que ajustar su cinturón. Y siguiendo con la red, a Leo Caprile le cancelaron su programa Banti. ¿Y sabe qué? El animador supuestamente ganaba 5 millones de pesos. Pero ahora, el conductor radial solo recibe el sueldo de la Radio Corazón, además de tener una empresa de eventos. Y aunque a Caprile le va bastante bien en sus otros trabajos, dejar de percibir 5 millones mensuales, da aunque sea un dolor de cabeza. Leo, podemos conversar contigo muy cortito sobre los sueldos de la televisión, sobre el no estar en pantalla, qué se hace cuando ya no ganan lo mismo que antes. Bueno, ahí va, Leo Caprile no quiso hablar con nosotros. Qué mala onda, Leo, que ni siquiera nos quisiste bajar el vidrio. Pero quien sí habló del proceso fuera en la televisión es Javiera Contador. La Javi desapareció de pantalla por completo. Sus minutos de gloria los vivió en mucho gusto de Mega, donde ganaba cerca de 8 millones de pesos, pero quiso dedicarse a realizar una película, a su familia y proyectos personales. Y de ahí, ha tenido esporádicas participaciones en la televisión. Pero claramente a Contador se le debe haber resentido el bolsillo. Yo soy mala rica y buena pobre, yo no tengo problema, yo creo que hay otras cosas, yo creo que nadie puede, si tú creís que tu Vega va a hacer la tele, usted también en el fondo es como lo mismo, está esfregado, yo creo que uno tiene que tener como otras áreas. No me falta, como que uno se las va ingeniando y todo, sí, como que no tener ese como un sueldazo fijo que va a buscar tu cheque todos los meses, pero también me parece que a mí me gusta como ganarme un poco el pan por lo que hago. Entonces también como estar en un canal que me han ofrecido sin tener un programa concreto, creo que eso al final te puede también devaluar, por así decirlo, ya en términos súper prácticos. ¿Ve? Si usted ve solo el lado bonito de la televisión, el glamour, los eventos, los millonarios sueldos, pero cuando la cámara se apaga y quedan fuera, la vida ya no es color de rosas, y los rostros, como el común de los mortales, deben apretarse el cinturón y ya no bailar con la 11 millones, a la cual estaban acostumbrados.